Usted va para Europa. Ahí. Y yo, pero ¿cómo así que tío? Si es que yo no tengo por aquí familiares ni nada. El caso es que salimos a la calle y estaban celebrando. En todo caso, mi papá me llevó a un parque espectacular que yo no había visto ninguno así. Él me prometió que me lo iba a comprar. A mí me hubiera encantado ser el dueño de este parque. Yo voy a ser el dueño de este parque. Este parque se llama El Retiro, pero yo lo voy a poner en mi propio nombre para venir aquí con mis amigos de Colombia y todo. En todo caso, es que yo no creía en nadie y yo dije, ya me voy a apoderar del parque porque mi papá me lo prometió. Yo era corriendo como un niño, como un bobo, como un pendejo.